Leonardo Fallo Quiero aprender que me voy El libro del amor se cortará No juegues más mi amor Me soy igual Porque yo lo amo Por tu forma tan ayudando El libro No soy yo Que soy el otro Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un beso Para el calle Y yo te regalo un beso Yo te regalo un clave Y conmigo Y conmigo Y conmigo ¡Otra! 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 ¡Otra!